está bien helado compadre está bien buena compadre, salud salud por este más, que bueno que vino que bueno que vino pues ya sabe ya se la sabe, porque no tarda vieja compadre es vieja, su madre que pasa mi amor aquí en chinga aquí en chinga aquí andamos trabajando insisto, la supeza ha sido más jefe dale 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 que paso mi reina, que ocupa no 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 aquí no voy a llegar a ver, pero espereme mi amor, cortale ahí, cortale ahí porque está muy grande el tramo, ahí le va jefe, a ver a ver, no 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 más jefe, más cortale más, pero mete este derecho ah perdón, perdón ahí está yo creo que si voy a llegar tarde mi amor, es que hay mucho jale y yo creo que si le llego tarde, porque también acá están cortando la pinche madera bien mal a ver ya, pues ahí clávale clávale ahí dale dale de la otra esquina de la otra esquina acá café, ok no mi amor que no te escucho perdóname a ver, espérame aguántame, aguántame perdóname, perdóname sí, sí, sí no, no, no yo de aquí de la casa me voy a perdón, de aquí dejarle mover la casa qué, qué hago no, no voy a no pistear mi amor no, no yo voy derechito a mi casa matarme con usted el morrillo el plebe Simón qué hago güey, qué hago dale tú síguele clavando mijo venga su madre yo el mil jimmy blay ese cabrón no, no, no renando viene ocupado no va a tardar como a las 7 8 ando llegando Simón, Simón o nueve a ver, córtale mejor, córtale dos tramos mijo ahí le va qué fe ahí le va no, sí, sí mi amor no, sí y no sea pobre yo de aquí me voy para ahí le va pues mi amor que tengo muchas fables tengo muchas cosas ¿cuál fue qué fe a mi amor qué pasa claro mi amor claro que la quiero mucho no, no, sí aquí no ni una chave ni una chave ni nada ni a su madre no, no se apure ándale pues mi amor cuídense échula ahora mi amor a ver güey taládrale ahí taládrale ahí ay su madre dale mi amor hágalo ahorita besote no, 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 no no mames güey no mames eso es todo qué bueno qué es esto ocurrió ah güey no 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 nos lo arribamos el martillazo esa madre otra o qué compadre ¿qué hora son? las dos las dos de aquí a las siete otras cinco horitas pues su madre me lanzo por más chavo o qué láncese por otro pinche dos ay pues su madre vámonos y quiero poner un luvio un luvio Gracias.